Hoy vamos a hablar de uno de los Tour de France más menospreciados de esta época ¿Por qué es menospreciado? Porque lo ganó precisamente un corredor que es un poco diferente a los demás porque es un corredor muy sencillo y humilde que se llama Carlos Sastre Carlos Sastre llegó a ser 15 veces top 10 en grandes vueltas y de esas 15 veces hizo 6 podios o sea, no estamos hablando de una persona menor Ganó un Tour de France pero su gracia y su fuerza no radica en que fue un gran campeón sino que prácticamente todas las grandes vueltas a las que fue tuvo que hacer un trabajo de gregario y después de eso tratar de defender su posición para no seguir perdiendo tiempo Trabajó para Tyler Hamilton Trabajó para Ivan Basso y trabajó para los hermanitos Schleck y ha trabajado prácticamente para cada uno de los grandes jefes que le tocó defender en algún momento de hecho fue uno de los corredores que le exigieron muchas veces ir a las tres grandes vueltas ya que necesitaban un escalador así de potente para poder defender a su jefe de filas aún así a Carlos Sastre le iba bien porque su jefe de filas en la etapa 12, en la etapa 13 se reventaba y no era capaz de seguir el ritmo de los favoritos y terminaba perdiendo minutadas, 20, 30 minutos en la etapa y alguien tenía que hacer el trabajo ahí de ponerse adelante y hacer las cosas bien siempre Carlos Sastre terminaba salvando los muebles del equipo y era una constante que se repetía una y otra y otra y otra vez estamos hablando de un corredor que toda su vida fue un gregario ustedes deberían pensarlo como un Andrei Amador de la vida que toda su vida entregado a los demás pero era un poquito mejor escalador, digamos un sepqus en el caso de que se cae Roglic y alguien tiene que seguir trabajando pum, ese era Sastre este año ya íbamos en la etapa 17 y tocaba una etapa, estaban todos casi dentro de un minuto entonces esta etapa era muy dura tenía tres puertos fuera de categoría el Col de Galivier, tenía la Clos de Ferre y tenía el Alpe de Hues tres fuera de categoría se hizo una carnicería y una limpieza bastante grande y llegaron al último puerto, al Alpe de Hues que son 13,9 kilómetros al 8% llegaron bastante disminuidos los equipos por detrás había un pelotón de más o menos unos 50 corredores y los CSC se ponen en punta a trabajar desde abajo a abrir gas hasta Frank Schleck que va de líder y Carlos Sastre que va a 49 segundos arranca Carlos Sastre después del ritmo que estaba poniendo muy fuerte Vladimir Gustov, se empieza a quedar poco a poco la gente un jovencísimo Lorenz Tendam y el ataque a desastre está siendo muy duro recordemos que Denis Menchow está ahí mismo casi prácticamente con el mismo tiempo a 20, 24 segundos y por detrás alguien tiene que tirar para defender se pone en punta Cade Levans a hacer ritmo y pasa por el lado Mario Aerts a tirar empieza a hacer un ritmo fuertísimo recordemos que Mario Aerts no es un gran escalador se corta Damiano Cúnigo se corta Kim Kirchgen que este es un corredor ya bastante importante y va séptimo en la general y el ritmo se está poniendo muy duro arranca de nuevo Carlos Sastre lo va a buscar Denis Menchow recordemos que esto es una de las cosas que mejor hace Carlos Sastre no es un corredor de ataques fulminantemente duros sino que va a acelerones muy rápidos y es capaz de sostener el ritmo durante mucho tiempo como es su trabajo solamente es de Gregario y vuelve Mario Aerts a la punta a tirar cuánto tiempo le aguantará el ritmo a Mario Aerts no se sabe pero tiene que dejar a Cade Levans lo más arriba posible a Carlitos Sastre todavía lo ven sigue haciendo ritmo y Carlitos Sastre en este momento está yendo literalmente al sacrificio o sea, si sale bien estamos reventando a los rivales si sale mal y se escapa mucho es capaz de ponerse de líder pero los ataques nosotros lo tenemos claro que en el caso de que por ejemplo Fran Schleck pierda tres minutos tres minutos y medio en una crono de 53 kilómetros contra Cade Levans hay que meter hoy entre hoy y el día siguiente hay que meter esos tres minutos Carlos Sastre es un poco mejor contrarrelojista que Fran Schleck por lo tanto vamos a ir un poco moliendo a los rivales para que tiren detrás a Carlos Sastre siempre lo tuvieron delante en sus propias narices pero era súper difícil controlarlo ahora por detrás iban a tirones se corta ahora Samuel Sánchez y esto se empieza a poner bastante interesante porque se corta Mencho también y empezamos a ir poniéndole una rayita a todos los favoritos que ya van quedando en el camino recordemos que Carlos Sastre está un poco adelante y el ritmo de pillar que están poniendo otros equipos es lo que está destruyendo el pelotón la táctica del CSC está dando muchísimo resultado y el sacrificio que está haciendo Carlos Sastre no está siendo en vano nosotros vemos que está ahí ese de amarillo que está ahí líder del Tour de Francia hasta el momento es Frank Schleck y el hermano está por detrás el pelotón está siendo cada vez más reducido va tirando Bernard Cole el de líder de la montaña a su rueda está Kade Levans a su rueda está Frank Schleck a su rueda de Frank Schleck está su hermano Andy Schleck y el que está poniendo ritmo ahora detrás de Bernard Cole que es el de líder de montaña es Vladimir Efimkin que Vladimir Efimkin va a 7 minutos lo podemos ver al lado así que tiene mucho que ganar hoy con el descuelgue de Kim Kirchen ahí arranca Vladimir Efimkin y ahí se quedan Tadej Baliavec y Gubert dos corredores del Agedeser cada vez van quedando menos entonces vamos repasando queda Bernard Cole Fran Schleck Andy Schleck Vladimir Efimkin Kade Levans Alejandro Valverde y Christian Vandevelde ese que ven ahí 91 del Garmin es el Christian Vandevelde Christian Vandevelde hay que decirlo también es un bastante buen contrarrelojista Carlos Sastre empieza a poner ya cada vez más distancia y su ataque constante empieza a sumar cada vez más segundos ¿por qué? porque va un ritmo en solitario constante duro apretado y por detrás van a puros palos no sé si se fijan pero nadie está poniendo ritmo ninguno de los que están ahí tiene un gregario solo C.S.C. que son los dos Schleck pero no van a pillar a su compañero entonces lo van a dejar que se vayan cuando se empiezan a hacer parones nosotros podemos ver que por detrás es muy probable que empiecen a llegar se cortan llegan se cortan llegan se cortan llegan cada vez que aprieten por detrás se cortan algunos y cada vez que haya el parón van llegando los dos corredores que están atrás que acaban de llegar son Vladimir Efimkin y Stéphane Goubert los dos corredores del A.J. de Cher y probablemente estén poniendo un descansito para ver si tienen piernas para tirar la idea en este caso del A.J. de Cher que nunca haya una pérdida de ritmo el problema es que Vladimir Efimkin anda demasiado saltarín y no quiere ayuda de sus compañeros quiere puros palos y a los palos tienen que salir los mismos C.S.C. en este caso arrancó Andy Schleck ahora atacó Christian Bandevelde pero es que no puede quedarse atrás Fran Schleck tiene que llegar a todos los palos en este momento está confiando en Bernard Kohl ¿por qué tiene que ser el que se defienda Fran Schleck? porque está en el puesto 1 en este momento mandaron al se abre Christian Bandevelde Bernard Kohl no quiere tirar o tira de muy mala gana mientras que por delante Carlos Sastre va sumando más y más y más segundos ya vamos llegando a los 30 recordemos que a los 49 segundos ya se viste de líder faltan sólo 10 kilómetros para la meta y por detrás todo esto está paradísimo y cuando está parado empiezan a llegar por detrás ahora ¿qué está haciendo Fran Schleck? tiene miedo porque le van a quitar el amarillo el problema también que está teniendo ahora Fran Schleck es que es el mismo problema que tenía Nairo Quintana que llegaba a disputarle la última contrarreloj prácticamente en un tiempo bastante parecido o con muy poco tiempo perdido a Chris Fromm y Chris Fromm lo sepultaba en la última contrarreloj pero Nairo Quintana no perdía el Tour de France en la etapa de la contrarreloj Nairo Quintana tampoco es tan mal contrarreloj ha sido más o menos de puestos 20 puestos 15 entre el 15 y el 25 siempre ha estado Nairo Quintana eso no es el mal contrarrelojista el problema es que tú no puedes igualarte a un contrarrelojista nato pero el contrarrelojista tú lo tienes que sepultar en montaña y ese es el problema que está teniendo ahora Schleck que era por lejos el mejor escalador y esta situación que se le está dando en este momento a Fran Schleck es lo mejor que se le podía dar ahora que sus rivales están medios ya han trabajado mucho se quedó él por delante con su hermano Andy pero si llegan por detrás no les sirve entonces ¿qué pasa? o se van o se quedan en el grupo pero no pueden ir tirando de los rivales no pueden hacer el gasto para que sus rivales le descuenten tiempo al compañero de equipo entonces ¿qué pasa? se tiene que hacer un parón si se hace un parón probablemente ataque otro porque nadie quiere regalarle a nadie en este momento para que le puedan recortar tiempo acá los sastres tienen que trabajar todos juntos y no pueden ir ataque y parón ataque y parón ataque y parón esa es la peor manera de recortar tiempo entonces se hace un parón de nuevo y vuelve a atacar Kadel Evans no, no ataca finalmente entonces le dejan todo el peso Valverde pasó otro kilómetro en que Fran Schleck no fue capaz de descontarle ni un segundo a sus rivales pudo haberlo hecho cuando se escapó con su hermano Valverde recordemos que Valverde está en el puesto 8 está perdido 4 minutos 11 aunque haga una contrarreloj muy mala Frank Schleck no va a ser lo suficientemente mala como para que Alejandro Valverde le meta 4 minutos 11 así que se lo podría haber llevado perfectamente hacia arriba sigue tirando Valverde no muy convencido y ya se empiezan a formar parones y aquí si se hacen parones el tiempo va a empezar a volar para Carlos Sastre por delante y va a empezar a abultar su premio de tiempo no pueden parar no se pueden parar y en vez de mandar a los compañeros de la YDSR se pone a tirar Vladimir Efimkin salta Vladimir Efimkin salta Andy Schleck Andy Schleck se pone en punta frena nadie quiere tirar de nuevo de nuevo Vladimir Efimkin es que a palo parón nunca van a cortarle tiempo a Carlos Sastre recordemos que son 14 kilómetros con pendiente media del 8% esto es pesadillo una persona que vaya de constante puede ir metiendo muchísimo tiempo si los parones son los que te quitan tiempo arranca Bernard Kohl por detrás y no se le puede ir absolutamente ningún rival a Fran Schleck de los que están ahí llega el pelotón se paran cuando se paran deberían haber atacado pero no atacan entonces ¿qué es lo que está pasando? Carlos Sastre ya le lleva 55 segundos a Fran Schleck y ya se estaría vistiendo de líder en meta ya en este momento con 5 segundos ya le estaría metiendo 13 segundos a Kadel Evans con Kadel Evans tú tienes que tener un margen de seguridad por lo menos de un minuto y medio por lo menos un minuto y medio dos minutos en el caso de que Carlos Sastre haga una contrarreloj normalita y que Kadel Evans haga la mejor contrarreloj de su vida así que por lo menos un minuto y medio dos minutos de salve para poder mantener la camiseta del líder entonces le falta un montón de tiempo todavía para poder optar a ganar nuevo arranque de Vladimir F.M. King Bernal Kohl el líder de la montaña que vemos ahí es el segundo de la general a 7 segundos por eso está tan interesado y Bernal Kohl también tiene el mismo problema es bastante peor que un Christian Bandevelde o un Kadel Evans andando en crono incluso de un Denis Menchop Denis Menchop recordemos que hoy está teniendo un mal día pero está 10 segundos por detrás no es que lo tengas a media hora ni a 10 minutos no son 10 segundos que en una contrarreloj de 53 kilómetros te lo das cuenta fácil y fíjense que cada vez que hay un parón por detrás van llegando Valiavec y Huberth que son los otros dos de la GEDESER a estas alturas los parones se están favoreciendo demasiado a Carlos Sastre ya lleva un minuto 17 y queda la mitad del puerto todavía ya estaría sacándole una ventaja de unos 30 segundos a Kadel Evans y todo lo que queda o sea Kadel Evans debería ser una crono hasta arriba para mantener opciones de tour Carlos Sastre para un ritmo constante no está no está sometido a los palos que están siendo sometidos a esta gente es que los palos te van desgastando mucho palo parón palo parón y llega Dennis Menchow otro problema más para este grupo de corredores recordemos que Dennis Menchow es un grandísimo corredor fue uno de los de los grandes de su época y es buenísimo contra el logista tanto o mejor que Kadel Evans ahora se ponen los otros de la Yedeser en punta hace ritmo el ritmo no debería parar pero están nerviosos los hermanitos de Schleck están nerviosos porque probablemente nunca se le vuelva a dar un tour de France así de fácil como se le está dando ahora en 53 kilómetros ellos no la van a sacar barata deberían haber llegado a la crono del día 20 deberían haber llegado unos 3-4 minutos de ventaja sobre sus rivales mientras no tengas esa ventaja perdiste el tour da lo mismo que vayas ganando momentáneamente es solo momentáneamente tienes que llegar con una ventaja que te permita ser competitivo en este momento no la tiene y Carlos Sastre si la está sumando JP yo creo que Frank Schleck quiso mandar a Sastre por delante para desgastar a sus rivales con la idea de rematarlos cuando lo pillen el problema es que los rivales están muy igualados y nadie quiere trabajar para el otro recién los del Aedeser se están poniendo de acuerdo para ponerse a tirar no es obligación necesariamente de que los del Aedeser tengan que tirar porque no es responsabilidad suya ellos tienen el podio lejísimos pero lejísimos pero sí pueden un poco controlarlo a ellos les da lo mismo que haya un swap entre el primero y el segundo porque no tienen opción ninguna ninguno de los tres Aedeser de subir posiciones o meterse en podios ninguna pero es que absolutamente ninguna opción de meterse en podios por lo que están luchando es por distanciar a los de atrás más todavía hay gente que se cortó de este grupo como Damiano Cúnego como Miquel Astarlosa Kim Kirchen que venían muy por detrás y ahora lo están sepultando eso es lo que están haciendo los Aedeser pero no están haciendo un ritmo para ir a pillar a Carlos Sastre 1 minuto 47 y en este momento Carlos Sastre le saca 1 minuto a su compañero de equipo Frank Schleck le saca 1 minuto 10 a Kadel Evans y le saca casi 2 minutos y medio a Dennis Menchow ya a Dennis Menchow lo tiene en distancia de seguridad Carlos Sastre podría ser competitivo en la última contrarreloj de 53 kilómetros y todavía podría seguir sumando tiempo o sea el parón cuando están corriendo así nadie se pone de acuerdo nadie por detrás está arrancando y nadie tampoco está haciendo un ritmo hay corredores como Samuel Sánchez Goubert Valliabek y Dennis Menchow son los cuatro que si tú pones un apretón muy duro los puedes cortar pero al resto no van a cortar a los hermanos Schleck ni tampoco van a cortar a Bernard Kohl ni a Kadel Evans entonces como no quieren regalar nada se hacen parones y cuando se hacen parones pasa esto tal cual están las cosas el más perjudicado es Kadel Evans es el que debería minimizar pérdidas ponerse a tirar productivamente y da lo mismo si los demás se ponen a rueda Carlos Sastre sigue sumando y es en este momento el mejor momento de su carrera deportiva llegó como un gregario como un segunda espada y lo mandaron al sacrificio por delante para que los demás por detrás tengan que trabajar y ahora se le está escapando de las manos a todos no es primera vez que el segunda espada saca este tipo de provecho en el hiero que ganó Cúnego pasó lo mismo el hiero que ganó Carapaz igual y un poco más de lo mismo en el tour que ganó Bernard no tiene nada que estar tirando en este momento aquí debería estarse defendiendo Bernard Kohl que es el segundo de la clasificación en general Kadel Evans que es el tercero que son los que más tienen que perder y son los que están perdiendo en este momento el tour Christian van de Velde y Alejandro Valverde pero Alejandro Valverde ya llegó a esta etapa con toda opción perdida si no es para ganar él solo no tiene por qué tirar para los demás o sea que en este momento debería estar trabajando Bernard Kohl Kadel Evans y Christian van de Velde que son los que todavía podrían tener algún tipo de opción y Kadel Evans muy trancado ahí metiéndole esto es cuando ya no queda mucho los palos y parón los están pagando todos todos los que están ahí y Carlos Sastre lo suyo dos minutos a 3,2 kilómetros de meta todavía podría incluso meter aún más tiempo y Carlos Sastre de un gregario toda su vida destinada a trabajar para los demás por fin está encontrando su propia gloria y Carlos Sastre ya está entrando en margen miren lo importante que es margen de seguridad estamos hablando y una distancia en tiempo que ya Kadel Evans ni siquiera con la crono puede descontar por eso es la desesperación de Kadel Evans de ir en punta tirando porque si le sigue metiendo tiempo 2 minutos 13 más 8 que tiene perdida en la general ya serían 2 minutos 20 y eso es algo que no le va a poder descontar fácilmente a Carlos Sastre recordemos que entre un minuto y medio y dos minutos habíamos dicho que podía ser un buen margen de seguridad para Carlos Sastre para enfrentar y ser competitivo en la última contra el reloj nosotros sabemos que Kadel Evans es mejor que Carlos Sastre en la contra el reloj y podríamos llegar a estimar cuánto pero no tanto tampoco o sea 2 minutos 20 va a ser muy difícil que Kadel Evans le pueda meter a Carlos Sastre recordemos que Kadel Evans no es Fabián Cancelara Kadel Evans es Kadel Evans ataque a Alejandro Valverde nuevamente y se lleva a Fran Schleg a rueda parón estos parones le sirven muchísimo a Carlitos Sastre arranca por el lado Kadel Evans no Kadel Evans no tiene que caer en este tipo de tontería pero aún así sigue aumentando la diferencia 2 kilómetros a meta para Carlos Sastre recordemos que el último kilómetro es plano por lo que no le van a descontar prácticamente nada y ya son 2 minutos 18 esto Kadel Evans no lo va a ser capaz de descontar en una contra el reloj 2 minutos 18 Carlos Sastre no a lo mejor sí podría meterle bastante más que 8 segundos a Frank Schleg y mandar a Frank Schleg al tercer puesto pero acá los Sastre no se lo descuentan y esto es lo bueno que tiene de trabajar con 2 jefes de filas siempre se ha demonizado esto de que ay que 2 jefes de filas que 2 jefes de filas que no funciona que yo soy el jefe que tú eres el jefe pero miren cómo está funcionando aquí esto hubiese funcionado perfecto esta misma estrategia mandando a Landa por delante y defendiendo a Nairo por detrás o Nairo con Valverde o mandando un ataque de Nairo a 14-15 kilómetros de meta y Landa defendiendo por detrás hubiese funcionado perfecto pero es que el ego de los corredores es el gran problema hay que tener la humildad y la disponibilidad y la voluntad para poder hacer este tipo de locuras pero si tú partes la carrera sin querer transar nada es más difícil este mismo tipo de jugada nosotros sí la vimos y sí funcionó en el Giro de Italia entre Carapaz y Mikel Landa uno atacaba por delante y el otro defendía por detrás y qué es lo que pasa se forman estos parones y los parones son muy rentables para el que atacó y miren ahora Dennis Menchow ayudando acá de Levans Dennis Menchow no tuvo un buen día recordemos lo mal que iba eso quiere decir que el ritmo que están llevando acá no está siendo un gran ritmo último kilómetro para Carlos Sastre ahora queda plano e incluso una bajadita y ya le tiene un kilómetro sacado a esta gente arranque de Samuel Sánchez le perdonaron la vida cuando no había que perdonársela ahora arranca Dennis Menchow como salga favorecido de esta etapa Dennis Menchow uff uff eso sí que sería tener suerte Carlos Sastre volando camino a meta últimos metros para Carlos Sastre y no sólo corona una gran trayectoria como ciclista una gran trayectoria de Ceniciento que pasó de ser un gregario a ser un jefe de filas y un gran ganador de Tour de France sino que también un tipo con una voluntad impresionante con una escuela de niños y gana y se viste de amarillo gana el Tour de France 2008 merecidamente brutal y merecidamente no se viste aunque no se viste de violación ¡Gracias!